Este 11 de julio cumplen años Roxana González Maffey, Gringo Bayer, Juan Salladarré, Julio Lito Gauna y Marcelo Deneca. El día 11 saludamos a la señora Albo Campo, a Guadalupe de Larca, a Macarena Centuriona Sonia Viveros y seguramente festejarán aniversario de casados Marta Silvero y su esposo Walter Duete. El 13 tengo un cariño especial para la señora Ana María Gómez de Gómez. La lista se integra con Elsa Trujillo, Estela González, Inés Borloni, María de los Milagros Demetrio, María Silvia Pelegrino, Mirta Kundon de Prullas, Miriam Zacarías, Mónica Tilbe, Susana Canevaro y Simena Fernández Fellen. Ese día 13 saludamos a Anacleto Borloni, a Miguel Sandoval, a Toto Porfirio y a Juan Ignacio D'Angelo. El 14 es el cumpleaños de la doctora Kelly Esquifo, saludamos a Lucía Vespa y a Tere Medina. Ese día cumplen años Mario Borloni y Luciano Villordo. La lista del 15 incluye al doctor Luis Mario Esvedeniu, a Nelson Gallo y a Ricardo Alfredo Gauna. Saludamos a Gabriela Mur y a Larita Pucciarello, cumpleaños de casados, Liliana Cosimi, su esposo, el doctor Delford López. El 16 es el cumpleaños de Tony Monzón. El 17 cumplen años Antonieta Borloni, Camila Ledesma, Julia Medina, Mercedes del Pilar Flores, Silvana Aguirre y Verónica Kennedy. También saludamos al doctor Jorge Eduardo Bompadre, a Daniel Barnechea, a Fabián Lovecchio, Federico Alarcon Laurenzana, a Luis Bonasíes. Y también le decimos muchas felicidades al señor Manuel Benítez. Como lo hacemos siempre, rezaremos por el eterno descanso del alma de Rosana Valeria. En este mes de julio la misa será el martes 14 a las 20 horas, como siempre, en la parroquia San Juan Bautista y será oficiada por el Padre Goyo. Agradecemos como siempre la presencia, las intenciones depositadas en otras iglesias y como siempre todas las oraciones que se elevan por el eterno descanso de su alma. Desde la Plaza de los Amigos cerramos este programa de Simplemente Corrientes. Perdón que no dudamos, ha sido de su agrado. Nos reencontramos dentro de siete días, solo si ha sido Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos.